Hola, buenos días. Buenas, bienvenidos a todos y muchas gracias por estar allí al otro lado de esta sesión sobre la convocatoria de cooperación de Europa Creativa Cultura. Soy María Azcona, os hablo como representante del órgano de coordinación de la Oficina Europa Creativa España. Tendría que estar aquí mi compañero Augusto Parámi, el coordinador de la oficina, pero hoy no puede estar. Por tanto, os doy yo la bienvenida y las gracias por asistir, tanto a vosotros que estáis escuchando como a los panelistas que nos acompañan hoy. Antes de empezar un poco con lo que es el contenido del webinar, sí que nos gustaría haceros referencia a dos o tres aspectos prácticos importantes para nosotros. Lo primero es que para el buen desarrollo de la sesión os rogamos que las preguntas que tengáis que hacer las hagáis por el chat específico de preguntas y respuestas que tiene Zoom, que sabéis que las podemos hacer en ese espacio especial. y en el chat iremos colgando los enlaces y contenidos que son complementarios a las intervenciones que se van a ir haciendo. Y si tenéis algún problema técnico, también por favor decidlo por el chat, pero las preguntas específicamente por el chat de preguntas y respuestas. Os animamos, por supuesto, a plantear todas las que tengáis porque ese es el objetivo de la sesión. Y luego también quería pediros por favor que cuando se termine el webinar os aparecerá una encuesta que os rogamos que respondáis porque es muy importante para nosotros conocer vuestro feedback y saber si os ha parecido interesante y en qué líneas debemos seguir trabajando en esas sesiones de capacitación. Hoy, como os decía, nos centraremos en la convocatoria de proyectos de cooperación europea del subprograma Cultura de Europa Creativa y la idea es informar a todos los que estéis interesados en presentar un proyecto en esta convocatoria que ahora mismo está abierta y también resolver las consultas que queréis plantearnos. Habrá tres partes en esta sesión. La primera está dirigida sobre todo a los principiantes que os enfrentáis por primera vez a esta convocatoria en la que se explicarán los conceptos clave de la convocatoria y las preguntas, sobre todo a partir de las preguntas más frecuentes que se reciben por parte de los usuarios en la oficina. En la segunda parte se abordará con más detalle aspectos técnicos importantes como son el proceso de solicitud, los formularios y el presupuesto, que quizás es lo que siempre da un poquito más de respeto, rellenar los documentos. Y por último, como siempre en nuestras sesiones, tendremos un caso práctico. Es muy importante para nosotros ofreceros la experiencia de una entidad que ya ha pasado por este proceso. En este caso será la asociación con comitentes, que es beneficiaria y líder, sobre todo líder, que es importante porque puede ser socio, puede ser líder. En este caso, en esta última convocatoria hubo seis proyectos seleccionados con un líder español, entre ellos está con comitentes con el proyecto Arleving Lab for Sustainability. Y sobre todo, indicaros que tuvieron una puntuación muy alta con su proyecto. Bueno, entonces creemos que es un buen ejemplo de cómo conseguir la financiación a través de Europa Reactiva. El proyecto promueve alianzas estables entre actores europeos para facilitar ecosistemas de innovación y conseguir soluciones artísticas basadas en la naturaleza. Queremos dar las gracias encarecidamente a Frank Quiroga, que es el coordinador, y a Alicia Ruiz, la gestora de proyectos de concomitentes, por estar aquí hoy con nosotros y compartirla con vosotros su experiencia y ofrecer consejos para todos los que estáis en este proceso de presentar la solicitud. Y dicho esto, me gustaría simplemente hacer una pequeña introducción al programa Europa Creativa, haceros una mínima introducción a lo que sería nuestro programa para, digamos, encuadrar el webinar. Os comento simplemente que Europa Creativa es el programa de la Unión de la Comisión Europea para el periodo 21-27, para el apoyo, el fortalecimiento, el impulso de los sectores culturales y creativos. Como veis aquí, tiene dos objetivos generales y fundamentales. El primero siempre es salvaguardar, desarrollar y promover la diversidad cultural y lingüística y el patrimonio cultural y lingüístico europeos, es decir, proteger todo el patrimonio cultural y lingüístico que tenemos en Europa y su diversidad. Y el segundo objetivo, por supuesto, no menos importante, y sobre todo después de todos estos periodos de crisis que hemos tenido, que es incrementar la competitividad del sector y el potencial económico de las ICCs. Darle fortaleza al sector, ayudarle en este momento de cambio, de adaptación a un nuevo mercado, a una nueva situación económica y cómo darle las herramientas para hacer un sector fuerte y resiliente. El programa Europa Creativa, en este septenio, tiene un presupuesto mucho más grande que en el septenio anterior, casi mil millones de euros más, que veis aquí reflejados en los tres subprogramas, las tres patas que tiene Europa Creativa. Por una parte, que ahora os explicaré en la siguiente diapositiva, tenemos el programa media, el programa cultura y un capítulo intersectorial que ahora os explicaré un poquito. Además, en Europa Creativa Cultura también existen varias acciones horizontales, como conoceréis los Premios Europeos de la Cultura, también música, arquitectura, literatura. Las Capitales Europeas de la Cultura, que es una acción que seguramente conoceréis todos. Y el sello del Patrimonio Europeo, que también es una acción que ya lleva un recorrido, pero que ahora se le está dando un nuevo impulso. Y luego también, aparte de los tres subprogramas y de las líneas de ayuda que encontramos en ellas, hay acciones sectoriales que quizás os puedan interesar también y que también son objeto de webinars como este que se han desarrollado por parte de la oficina. Tanto la acción Culture Moves Europe, que es una acción de ayudas para la movilidad de artistas. Music Moves Europe, que es una acción específicamente dedicada al sector musical. Y Perform Europe, dedicada al sector de las artes escénicas. Toda esta información la podéis encontrar en la página web europacreativa.es barra cultura. Y también, como os digo, se han hecho webinars específicos sobre ellos. Como os decía, ¿qué tres subprogramas forman parte de Europa Creativa? Por una parte, para hacérmelo más sencillo. El primero, el subprograma media, ayudas dirigidas al cine y al audiovisual. Y todo lo demás es el subprograma cultura, que son las ayudas dirigidas a todos los sectores culturales y creativos, a excepción del cine y del audiovisual. Por tanto, artes visuales, escénicas, literatura, arquitectura, moda, patrimonio... Todo lo que no es cine y audiovisual lo encontraréis o podéis aplicar a las líneas del subprograma cultura. Y luego, además, tenemos un capítulo intersectorial que se llama así porque efectivamente toma partes de cultura y partes de media y en las que tenemos dos bloques fundamentales de convocatorias que también hemos hecho webinars y haremos próximamente en la oficina. Por un lado, la convocatoria de laboratorio de innovación creativa, que busca soluciones innovativas en el ámbito digital que incluyan cultura y incluyan audiovisual y que tengan una mercantilización sencilla. Y por otro lado, un bloque muy importante de convocatorias de apoyo a los medios de comunicación, de alfabetización mediática, de lucha contra las fake news, y le apoyo a un periodismo libre, sano y de verdad. Entonces, todas esas líneas también están abiertas ahora, tanto las de Innovation Lab como las de News Media. Próximamente haremos un webinar sobre News Media, ya os iremos informando. Por tanto, también son líneas de ayudas en las que podéis participar todos. Entonces, bueno, como os decía, yo formo parte del órgano de coordinación de Europa Creativa. Gracias, Carol. Que veis que es la parte, digamos, como el paraguas sobre el que se, bajo el que están las oficinas que dan información y os ayudan con las convocatorias de los subprogramas cultura y media. La parte de media es más amplia, hay cuatro oficinas, tres que son territoriales, Andalucía, Cataluña y Euskadi, y una que da soporte al resto del territorio español. Y por otro lado está la oficina Europa Creativa Cultura, que es la que organiza este webinar y que está en el Ministerio de Cultura y Deporte, como está el órgano de coordinación, y que da soporte, ayuda, información a todo el territorio, a las entidades de todo el territorio estatal. Por lo tanto, si vuestra entidad está orientada al sector cultural, a todo lo que no sea audiovisual, debéis dirigiros a la oficina Europa Creativa Cultura. Por otro lado, si tuvierais una entidad dirigida al audiovisual por este proyecto o por otros distintos, podéis dirigiros a las oficinas media, que como he dicho, tenemos cuatro. Por tanto, yo creo que no tengo por mi parte nada más que añadir. Daría paso ya a mis compañeras Carolina y Isabel, que os van a dar toda la información sobre la convocatoria de cooperación. Y nada, espero que os sea de mucha utilidad y que ánimo con los proyectos, que seguro que podréis desarrollar proyectos interesantes dentro de Europa Creativa Cultura y de cooperación. Muchas gracias. Gracias María. Bueno, pues yo en la primera parte voy a explicar las características principales de esta convocatoria de ayudas que sabemos que, bueno, muchos de vosotros ya conocéis, pero por lo que hemos visto en el registro de inscripción, pues ahí prácticamente la mitad de vosotros sois principiantes en este sentido, no os habéis presentado nunca o en general no conocéis bien sus características. Y hemos pensado que podría ser útil presentarlas en este formato, a partir de las preguntas más frecuentes que habitualmente nosotros recibimos en la oficina. Muchas van a ser sobre la redacción del proyecto, pues para ver en qué consiste la línea, qué tipos de actividades se pueden financiar, porque esta es una de las principales preguntas muchas veces, quién puede solicitar las ayudas, qué es exactamente un partner, un socio, otros tipos de colaboración que existen. También saber cuál debería ser el punto de partida para ponerte a redactar una propuesta para esta convocatoria, dónde puedo inspirarme viendo otros proyectos que hayan sido beneficiarios en convocatorias anteriores. Luego algunos aspectos del proceso de solicitud que yo os mostraré un poco para que tengáis la visión esquemática y la imagen de conjunto, aunque luego con Isabel, mi compañera Isabel las podremos ver en más detalle, cuestiones como por ejemplo hasta qué punto tengo que desarrollar mi proyecto, cómo tengo que plantear el presupuesto, sobre todo en relación a los socios, también el reparto, etc. Ver también el nivel o el volumen de documentación que hay que enviar en este tipo de convocatorias, porque algunos también tienen experiencia con otras subvenciones, otros programas europeos, pero es verdad que siempre hay diferencias. Luego ver cómo se evalúan básicamente estas propuestas, porque son en régimen de concurrencia competitiva, hay unas notas de corte, etc. Todo eso lo vamos a ver. Y finalmente ya sobre la fase de implementación del proyecto, que aunque son cuestiones en las que en esta oficina ya no solemos entrar, pero hay algunos aspectos que es importante tener en cuenta, saber cómo funcionan en el momento de preparar una solicitud, una propuesta, como por ejemplo cuál es el sistema de pagos de la sumisión, cuánto dinero me van a adelantar, en qué fases y principalmente cómo hay que justificar el proyecto. ¿En qué consisten estas ayudas? Son para plantear proyectos transnacionales que se desarrollen en el ámbito cultural y creativo, que han de estar diseñados y ejecutados por varias organizaciones de diferentes países participantes en el programa. Luego veremos cuáles son esos países. Son proyectos para bien coproducir, cooperar, experimentar, innovar en algún aspecto, y también fomentar la movilidad internacional y el aprendizaje mutuo. Aprender de unos de otros experiencias, casos de éxito, etc. Esta línea siempre persigue, lógicamente, mejorar el acceso a las obras culturas europeas, obras y contenidos, y promover la innovación y la creatividad. Y los proyectos pueden cubrir uno o varios sectores culturales. Pueden centrarse en un sector o en dos o en tres, como se decida. Hay tres categorías. La uno es la de proyectos a menor escala, que esta ya existía anteriormente. Requiere un mínimo de tres socios de tres países. El máximo de la ayuda que se puede solicitar es de 200.000 euros y esto correspondería con el 80% de la cofinanciación europea. Es decir, que entre el líder y los socios solo tendrían que aportar el 20% restante de los costes elegibles del proyecto. Luego, la escala media es nueva, se introdujo en este nuevo marco financiero desde 2021. Requiere la participación de al menos cinco socios de cinco países diferentes. La máxima subvención es de hasta un millón de euros y cubriría un 70% del total del proyecto. Como veis, a medida que se pasan a escalas de mayor tamaño, se reduce el porcentaje de cofinanciación europea. La escala media es la más competitiva, como luego veremos, al menos es lo que está siendo en los últimos años. Y luego, la mayor escala ya requiere un número bastante alto de socios, que han de ser 10, de 10 países diferentes de los que participan en el programa. La máxima subvención es de dos millones de euros y se correspondería con el 60% de la financiación. Bien, hay que elegir uno de los dos objetivos que se plantean en esta convocatoria. El de fomentar la circulación y la creación de obras europeas y artistas a nivel transnacional. Y aquí hay que tener en cuenta también unos aspectos derivados del contexto actual, post-pandémico. Sobre todo de cara a afrontar o resolver ciertos problemas de carácter medioambiental o de salud pública. Buscando nuevas fórmulas digitales para el diseño y la producción de los contenidos y facilitando así el acceso. Y luego, en relación a la segunda prioridad, que tiene que ver con fomentar la innovación. Y, bueno, contribuir a generar empleo y crecimiento económico. Comentar que esto no se refiere solo a una innovación tecnológica, sino que se puede innovar en otros aspectos, como por ejemplo en desarrollar nuevas metodologías o buscar nuevos modelos de negocio. Bien, aparte de los objetivos, hay una serie de prioridades. Hay seis prioridades y hay que elegir entre una y dos, no más. Veréis que la sexta es el enfoque sectorial específico y es importante tener en cuenta que solo se refiere a algunos sectores. Música, libro, arquitectura, patrimonio, moda y diseño o turismo cultural sostenible. Si vuestro proyecto cubre alguno de estos sectores y está centrado en temas de capacitación, en ese sentido, si os podríais acoger a alguna de estas. Se trata de promover acciones de formación, de networking para fomentar el desarrollo de habilidades y conocimientos y especialmente en temas, por ejemplo, de emprendimiento, temas de marketing, de desarrollo de audiencias, de monetización o también en relación al tema de la digitalización, pues de inteligencia artificial, el metaverso, el blockchain o en temas de ecologización, en relación a toda la cadena de valor y en la búsqueda de nuevos modelos de negocio más sostenibles. Y luego las otras prioridades, bueno, quizás estéis más familiarizados con ellas, pues el desarrollo de audiencias, por ejemplo que se refiere no solo a incrementar las audiencias, sino diversificarlas, llegar a nuevos públicos también y mejorar el engagement, la de la inclusión social, y ahí tenemos el ver qué se puede hacer para impulsar la inclusión social desde la cultura y tenemos que tener muy en cuenta a qué grupos o colectivos en riesgo de exclusión social nos vamos a referir, que puede ser por temas de discapacidad, minorías, etc. La prioridad que tiene que ver con la responsabilidad, sostenibilidad, perdón, que va a la línea del Pacto Verde Europeo y de la nueva Bajosa Europea, que tiene que ver con, bueno, tener presente el cómo reducir la huella de carbono, el impacto medioambiental, luego la digitalización, que tiene que ver con abordar el reto digital desde las nuevas tecnologías en esta era post-COVID y también teniendo en cuenta, pues bueno, cómo ha de hacerse en función de las necesidades de las diferentes audiencias, ¿no? Y luego la relativa a la dimensión internacional, que se refiere concretamente a mejorar la capacitación de alguno o de varios sectores culturales y creativos, pues para mejorar sus capacidades de cara a eso, a internacionalizarse y a ser más competitivos, ¿no? Y luego hay una serie de prioridades transversales, que estas son obligatorias, de una manera u otra, todos los proyectos lo tienen que abordar, van en la línea de la perspectiva de género, la inclusión y la diversidad y la sostenibilidad y el impacto medioambiental, ¿no? Aquí os dejamos bastante información con una serie de consideraciones generales y también de consejos, que bueno, como os dejaremos el PowerPoint, pues más adelante luego tranquilamente lo podéis ver con detenimiento, ¿no? Pero sobre todo se trata de tener presente estas prioridades tanto en el diseño como en la implementación de las actividades del proyecto y también dentro de la gestión interna del proyecto, ¿no? Y esto se tiene que traducir en una metodología y en unas acciones concretas, ¿no? Desarrollando, pues por ejemplo, un plan para la igualdad de género, un protocolo que sea compartido entre todos los socios para fomentar la inclusión social, también protocolos relativos a cómo reducir la huella de carbono en todos los procesos de la producción de las actividades y también en la gestión interna del propio proyecto, ¿no? Entonces, bueno, os hemos dejado aquí también dos enlaces a dos sesiones que hicimos hace un tiempo y que están disponibles en nuestra web y en nuestro canal de YouTube, uno sobre temas de igualdad de género y otro sobre el Pacto Verde Europeo y ahí podréis, bueno, pues ver ejemplos y desarrollar más ideas sobre estos temas. En cuanto a qué actividades se pueden financiar aquí, ¿no? Muchas veces nos plantean dudas. Sobre todo tienen que tener dimensión y valor añadido europeo y que, claro, lógicamente, como tenemos un consorcio europeo, que se desarrollen en distintas ciudades europeas, ¿no? Ejemplos de actividades. Estos son solo algunos ejemplos, ¿no? Se pueden plantear otras, pero por ejemplo, residencias artísticas europeas con la participación de distintos artistas y profesionales europeos o actividades de ecodiseño y producción de espectáculos, otras espectáculos culturales, exposiciones o eventos culturales, sesiones formativas y de capacitación dirigidas a los profesionales de la cultura, pensando en algunos temas que, bueno, en sus necesidades o en puntos débiles que necesitarían cubrir para su desarrollo personal, desarrollar herramientas y contenidos que sean de utilidad tanto para las audiencias como para los propios profesionales o bien proponer, por ejemplo, actividades de networking profesional, otras con audiencias europeas, ¿no? Digo, no me refiero tanto a espectáculos dirigidos a las audiencias, sino trabajos con el público, ¿no? Como Working Groups para conocer mejor y tener feedback de las audiencias que, por ejemplo, eso te ayude a desarrollar nuevas metodologías o a solucionar, buscar soluciones sobre aspectos concretos que se han identificado. Y luego otras, por ejemplo, para el análisis y la recopilación de datos, elaboración de informes específicos, pues a lo mejor dentro de un sector cultural o de unas cuestiones donde igual consideráis que se ha investigado poco sobre ese tema o que existen muy pocos datos disponibles, pues eso puede ser también una posibilidad. Y en cambio, ejemplos de actividades que no serían elegibles, ¿no? Dentro de esta convocatoria. Pues cualquier proyecto que se desarrolle exclusivamente un nivel local o nacional que no salga de ese ámbito. Tampoco una compañía nacional, por ejemplo, una exposición nacional que se quiere itinerar o que quiere ir de gira. Esto nos lo preguntan también mucho de ¿puedo hacer un proyecto de cooperación para financiar las actividades de mi festival? Pues si es un festival que se desarrolle solo en una localidad o solo a nivel nacional, aunque tú traigas artistas y participantes europeos, pues no. No sería elegible, ¿no? Y tampoco estos fondos, estas ayudas, tampoco te valen para la creación y dotación de museos o de otras infraestructuras culturales, ¿no? Bien. ¿Quién puede solicitar estas ayudas? Pues todas las entidades legales públicas o privadas, de igual que sean con o sin ánimo de lucro, que estén en alguno de los países participantes del programa, que tengan un NUPENOPIC, es decir, que su organización esté registrada. Ahí os hemos dejado un enlace para que veáis cómo se hace, pero el proceso es bastante rápido. Lógicamente que cumplan con ese partenariado mínimo europeo, según la categoría 1, 2 o 3 que os habíamos mostrado antes. Entonces, en concreto al coordinador, si se le pide una trayectoria legal mínima de dos años. Y en cuanto a la capacidad financiera, que nos preguntan mucho, pero me van a tener en cuenta, me van a evaluar mi volumen de negocio, mi capacidad financiera ahora mismo dentro de la fase de solicitud, pues no. Esto no se hace ahora, se evalúa posteriormente solo a los preseleccionados. Y luego algunas novedades que se introdujeron ya desde la convocatoria de 2021, porque como sabéis estamos en el periodo 2021-2027 y ciertos aspectos han cambiado. A partir de ahora los autónomos pueden participar, es decir, son elegibles, solo que se valorará, sobre todo ahora en fase de concurso, pues su capacidad técnica para afrontar desde su rol y todas las actividades que en principio le van a ser asignadas. Y además ya no es solo para organizaciones de los sectores culturales y creativos, sino que pueden participar otras entidades que no sean de este ámbito. Eso sí, lo importante es que el proyecto sí sea del ámbito cultural y creativo. Bien, aquí tenemos el listado de, bueno, la relación de países elegibles, que son todos los estados miembros, más otros que se han ido adhiriendo, como Noruega, Islandia, Liechtenstein, bueno, aquí tenéis todos, Albania, Bosnia, Macedonia al norte, Montenegro, perdón, otros que entraron más recientemente, como Georgia, Ucrania, Túnez y sobre todo Armenia, que esto nos lo están preguntando últimamente. Y, bueno, Armenia acaba de entrar, se está ahora actualizando el listado de países elegibles. Me parece que la última versión todavía no aparece en Armenia, pero muy próximamente estará incluido ya. Y luego hay otra serie de países que se mencionan en este listado que han empezado las negociaciones porque han manifestado su interés, pero que aún no han firmado el acuerdo, como son, por ejemplo, Israel, Palestina y Turquía. Vale. ¿Qué es un partner? Esto es importante porque a veces no queda muy claro, se confunde el partner con un subcontratista o con un colaborador o con un sponsor. Bueno, un partner, lo primero, tiene que tener entidad legal, lógicamente está registrado y ha de desarrollar un rol específico y relevante en el proyecto. Es decir, no puede desarrollar un rol más bien instrumental, por ejemplo, un centro cultural que simplemente te va a dejar sus instalaciones para que tú celebres ahí unas actividades culturales. Pues no, ese no sería el caso. Ni tampoco un subcontratista al que tú le vas a encargar una parte o la realización técnica de una parte de una de las actividades del proyecto que tú plantees. Tampoco es un sponsor, como decía antes, porque si es alguien que se limita a financiar económicamente alguna de las actividades, pues no tendría categoría de partner. El partner tiene que tener un rol específico y estratégico que vaya en línea para la consecución de las actividades y objetivos del proyecto y se le tiene que asignar unas tareas específicas para este proyecto. También contribuye a la cofinanciación con una serie de recursos humanos porque tiene que decir a cuántas personas de su equipo va a asignar, puede proponer, puede ofrecer también otro tipo de recursos técnicos y también se puede hacer cargo a lo mejor del coste de ciertas actividades. Como digo, tiene que aportar ese valor añadido europeo, que es fundamental. Yo sé que siempre hay que pensar en eso, en socios estratégicos que realmente puedan hacer una aportación de valor. Y estos sí están, digamos, legitimados para participar en el reparto de la subvención. A través del coordinador, porque es el coordinador o el líder el que recibe el proyecto, pero están dentro de la categoría de beneficiarios. ¿Cómo se puede buscar un partner si no tenéis ya contactos establecidos de entidades que pueden estar interesadas? Bueno, hay dos opciones. Desde nuestra página web, que lo tenéis aquí, se puede también rellenar una ficha técnica que nosotros mandamos a las oficinas europeas y ahí ellos lo difunden en todos sus canales y ya las entidades interesadas se pondrán directamente en contacto con vosotros. O si no, desde el portal Funding and Tenders, como veis aquí. En concreto hemos entrado en la línea de la categoría 1 porque se estructura por categorías en el portal y veis aquí a la izquierda que están todos los anuncios de búsquedas de socios. Hace unos días, por ejemplo, había más de 130 búsquedas solo para esta categoría 1 y ahí se incluyen tanto las entidades que tienen un proyecto propio y buscan socios como las que no tienen un proyecto y quieren participar en alguno. Bueno, en cuanto a los diferentes roles, aquí es importante explicar técnicamente a qué se refiere con cada término y qué implicaciones tiene. Y lo he dejado en inglés porque es importante familiarizarse con estos términos. Y a veces, cuando lo traducimos al castellano, pues ya vamos perdiendo un poco el significado de todo esto. Entonces, lo que llaman solicitantes son los beneficiarios. Beneficiarios son el líder y los socios o también las entidades afiliadas. ¿Qué son las entidades afiliadas? Que esto nos lo preguntan mucho también. Pues son aquellas que tienen algún vínculo legal o financiero con una de las entidades beneficiarias, con un líder o un socio, que van a participar en alguna de las actividades del proyecto. Tienen derechos y obligaciones similares a los beneficiarios y al participar en las actividades, pues pueden recibir parte de la financiación, pero no tienen que firmar el acuerdo de la subvención, el gran agrime, y no cuentan, importante, no cuentan efectos del partenariado mínimo. Los asociados están, digamos, en una categoría inferior a la de los partners. Aquí sí puede haber entidades que no sean de países participantes, como Reino Unido. Como digo, hacen una contribución o tienen una participación a un nivel complementario y no pueden participar en el reparto de la subvención. Esto es fundamental. Ni siquiera a través de una subcontrata. Es decir, ellos pueden aportar, pueden hacer aportaciones en especie o en cas, pero se tienen que hacer cargo de sus propios costes. Los subcontratistas son terceros a los que se les asigna la realización de alguna de las tareas específicas, tal y como tú las planteas en tu programa de trabajo, tareas que no pueden realizar, o sea, o que podrían, pero en este caso no pueden realizar en ninguno de los beneficiarios. Por ejemplo, el diseño y la ejecución del plan de comunicación. Pues si ninguno de los socios se ve capacitado para hacerlo porque realmente no tiene mucha experiencia en el tema, lo podrían subcontratar. Estas subcontratistas también pueden venir de países no elegibles. Luego, terceros, esta ya sería como la última en la escala. Otras entidades que hacen contribuciones en especie, que por supuesto no pueden beneficiarse del reparto, que puede ser asociaciones, empresas, pues yo qué sé, como si por ejemplo conseguís un acuerdo con Iberia que os va a pagar una serie de viajes, pues esa sería la categoría. ¿Cuál es el punto de partida? No sé si me estoy extendiendo un poco, bueno, creo que no voy demasiado mal de tiempo. Esto nos lo preguntan mucho. Vale, tengo una idea, pero no sé muy bien si voy por el buen camino, cómo empezar, qué aspectos importantes me tengo que plantear. Lo primero de todo, hay que identificar una necesidad o una oportunidad, detectar una de estas dos en el ámbito de las industrias culturales y creativas. Una vez que la tienes, es importante que estudies el marco de desarrollo para asegurarte de que de un modo u otro tiene características innovadoras y complementarias, porque esto os lo van a preguntar luego en el formulario técnico. ¿Hasta qué punto esta propuesta se complementa con otros proyectos que hayan sido o no financiados por programas europeos? ¿Cómo se complementa con otras iniciativas que se hayan desarrollado a nivel local, regional, europeo? Y esto hay que saberlo, porque a veces tú puedes creer que tu proyecto es completamente innovador, pero luego te pones a investigar y resulta que ya hay otras iniciativas y que además puedes aprovecharte de recursos que ya están disponibles y que pueden ayudarte a avanzar con tu proyecto o cómo generas sinergias. Importantísimo la creación del partenariado. A ver, lo ideal es casi empezar por esto lo primero de todo, porque al final todo este, el pensar en este marco de desarrollo y buscar esa oportunidad o necesidad, lo ideal es hacerlo en conjunto para que todos hagan sus aportaciones y además es que cada socio de cada país te va a dar ese feedback sobre cómo es la situación respecto a ese tema concreto que tú vas a abordar, cómo es en su país, porque puede haber, lógicamente, diferencias. Luego, como decía, escoger un objetivo y una o dos prioridades de la convocatoria y asegurarte de que tu propuesta está muy bien alineada y consensuarla con todos los socios. O sea, aseguraros que todos están convencidos en esa selección que has hecho y que están convencidos, que les encaja y que les motiva también y que luego todas las actividades que planteéis tienen que desarrollar esa idea inicial pensando también en unos resultados concretos. Bien, ¿dónde puedo inspirarme? Pues en la plataforma. Esta, la de la Comisión Europea, la que creo para el programa de Europa Creativa del periodo anterior, que como veréis, os permite elegir, ver por proyectos que están en marcha o aquellos que ya han acabado, por palabra clave, subsector cultural, país, etcétera. Incluso tiene una selección de casos de éxito, proyectos que ya tienen resultados concretos que hasta te puedes descargar. Y luego, la nueva plataforma, el portal Funding and Tenders, ahí se están volcando los proyectos y resultados desde 2021, es decir, desde que se abrió el nuevo marco financiero. También se puede buscar por tema, acrónimo, línea de financiación, etcétera. ¿Vale? ¿Cuánto tengo que desarrollar mi solicitud? ¿Hasta qué nivel? Porque muchas veces nosotros vemos solicitudes que están muy, muy poco desarrolladas, ¿no? Y que se plantean incluso en la inscripción técnica del proyecto, responden a muchas cuestiones que se les preguntan, como diciendo, bueno, esto sí, ya lo desarrollaré más adelante, ya cuando firme el convenio y se ponga en marcha el proyecto, pues ahí ya empezaré a desarrollar, me reuniré con mis socios y empezaremos a pensar cuál va a ser el plan de comunicación, cuál va a ser el plan de control de calidad, el plan de evaluación del proyecto, pues no, tener en cuenta que los evaluadores necesitan tener información concreta y realista para poder evaluar el proyecto. Si lo dejáis todo bastante indefinido, es imposible ver si eso es idóneo, pertinente, realista, viable, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener ya una planificación y una metodología. Otra cosa es que luego cuando empieces el proyecto, pues algunos aspectos que hayan quedado un poco menos desarrollados, pues se pueden continuar o que se pueda hacer algún pequeño cambio, ¿no? En cuanto a las actividades, también tienes que saber el número, las características, el lugar de celebración, la tipología de todas esas actividades que luego a su vez se deben traducir en lo que llaman los deliverables, en unos entregables concretos, luego eso Isabel os lo va a enseñar. Mejor, agrupados por paquetes de trabajo. Es decir, que no vale con decir que las residencias, que por ejemplo para el paquete de trabajo de residencias artísticas, pues haré una serie de actividades, pero que ya posteriormente cuando se ponga en marcha el proyecto decidiremos si son tres o si son seis. Pues no, esto hay que saberlo ya porque además afecta directamente al presupuesto. Habrá que presentar un presupuesto basado en una estimación de costes reales y claro, las actividades normalmente implican viajes, implican costes de producción o de alojamiento, etcétera, y todo eso hay que tener previsto ya. Pero hablamos siempre de una estimación, es decir, que si ocurriera algo por lo que tuvierais que cambiar alguna actividad, si no son cambios sustanciales, pues son bastante flexibles. Lo comentáis, avisáis al Project Officer que os asignan en Bruselas y le planteáis estos pequeños cambios. Lo mismo con el equipo humano, tienes que saber ya a cuánto personal, con qué rol y a qué tareas específicas vas a designar y organizar todo esto en un calendario de actividades. Y como planteas, me queda, tengo que cortar ya, ¿no? Sí, sí, gracias. El presupuesto es simplemente que la subvención, no hay porcentajes específicos a la hora de repartir el presupuesto o la subvención con los socios, depende de las tareas que vayan a realizar y eso se decide internamente. La única cuestión es que cada socio no puede llevarse más del porcentaje máximo de cofinanciación europea, porque lógicamente hay que aportar cofinanciación por parte del consorcio. Puedes cofinanciar con recursos humanos, pero no, por ejemplo, con costes en especie. Lo que comentaba antes, por ejemplo, billetes de avión que te regala, ¿no? En la plantilla Excel, ya lo veréis luego con ISA, pero ahí hay que indicar la estimación de costes y el reparto, pero no hay que indicar cuáles son los ingresos del proyecto ni cómo vas a cofinanciarte. En cuanto a cuánta documentación hay que presentar, bueno, simplemente solo veréis con más detalle con Isabel, hay tres partes. El formulario más extenso es el técnico, que tiene un máximo de 70 páginas, y luego hay que anexar una lista de proyectos previos y ese presupuesto en Excel. ¿Y cómo se evalúan? Bueno, aquí os dejamos todos los datos con los ratios de éxito de los dos últimos años y las notas de corte, luego lo podéis ver detenidamente. Cuando acabe la sesión y lo colguemos, pero como veis, pues por ejemplo, la categoría 2 es la más competitiva. El último año requería 86 puntos de 100, en cambio la menor, pues solo 70 puntos. Hay cuatro criterios de evaluación, como luego veremos, y que son proyectos en concurrencia competitiva. Aproximadamente van a seleccionar 130 proyectos este año. Y el sistema de pagos, bueno, hay una prefinanciación. Si son proyectos de pequeño o media escala, te ingresan el 80% de la ayuda, un porcentaje muy alto, un mes después de la firma del contrato. Si es un proyecto de gran escala, te prefinancian con el 40. Y luego ya el pago final restante se hace a la finalización del proyecto, una vez que tú hayas entregado todos los deliverables que estén debidamente realizados. Y creo que aquí ya acabo. Como hay que justificar el proyecto, no hay una evaluación financiera ya por parte de la Agencia Ejecutiva de Bruselas, y esto es un gran alivio para mucha gente. Luego se explicará, Isabel, como los costes reales que tú explicas en fase de solicitud. Luego, de cara a la preparación del acuerdo de la subvención, se transforman en cuantías fijas por paquetes de trabajo y por socios. Y que al finalizar el proyecto, lo único que tienes que justificar es en base a esa realización de los entregables que quedan dispuestos en el acuerdo de la subvención. Y aquí ya doy paso a Isabel. Bueno, no, perdón. Ahora tenemos el turno de preguntas de esta primera parte. No sé si hay alguna pregunta ahora mismo en relación a esto. Si no, se puede abordar después, después de la exposición de Isabel y antes de que intervenga el caso práctico. Como vamos con un poco de retraso, parece que puedo continuar y lo hacemos todos a la final de mi presentación. Vale, pues en esta parte nos vamos a centrar en dos documentos que forman parte de la solicitud. En la parte B, que es la descripción detallada del proyecto, ese formulario de un máximo de 70 páginas, y en uno de los anexos, que es el presupuesto en la plantilla Excel. La parte B, que tenéis que tener en cuenta, como ya hemos mencionado, es un Word que nos va a permitir un máximo de 70 páginas. Y esto es importante porque si no lo tenéis en cuenta, esa información va a desaparecer y, por tanto, el evaluador o la evaluadora no va a poder acceder a ella si se extiende más de esas páginas. Podéis cumplimentarlo en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea, pero se recomienda encarecidamente el inglés. Además, el inglés va a ser la lengua que vais a tener, que está utilizando a lo largo de la ejecución del proyecto, de las negociaciones con los partners, antes incluso de presentar la propuesta, etc. Recordaros que la fuente mínima que podéis utilizar es la área al tamaño 9, que no es posible modificar, y esto es importante, la plantilla ni borrar ninguna indicación. Os recomendamos que seáis concisos, que seáis directos. Es muy importante también que tengáis en cuenta que la propuesta debe reflejar una coherencia entre las diferentes partes. Vais a ver que en algunos momentos tenéis que mencionar el mismo tema desde diferentes puntos de vista en diferentes apartados. Es importante que hagáis esa lectura y que comprobáis que efectivamente lo que habéis dicho en un apartado sobre presupuesto, cuando lo mencionáis en otro, se corresponde, etc. No se pueden utilizar hipervínculos. Este documento tendréis que subirlo en formato PDF una vez que lo hayáis finalizado. Y también, como buena noticia, que sepáis que podéis borrar la primera página en la que os dan estas instrucciones, ganáis una página. Y también de este documento vais a tener que extraer el otro anexo, que es la lista de proyectos previos en los últimos cuatro años, que la plantilla aparece en este documento B, extraís esa página, y por lo tanto habéis ganado dos páginas más. Vamos a ver en esta foto fija cuáles son los puntos que incluye este formulario y que debéis cumplimentar. Os los he marcado aquí en amarillo. Como veis, son siete puntos. Luego se hace mención en los anexos. Y los cuatro primeros de ellos, si veis, se corresponden con los criterios de evaluación de la propuesta. Al principio del formulario, simplemente la cover page, indicar el nombre de vuestro proyecto, el acrónimo, el contacto del coordinador. Luego os aparece, pues bueno, os indica que efectivamente en la parte A, en esa que cumplimentáis online, vais a tener que añadir un breve resumen en inglés sobre vuestro proyecto. Aquí simplemente aparece la mención. Y aquellos que hayáis estado en otros webinarios nuestros, sabéis que no paramos de insistir en este punto, pero no nos cansamos. ¿Por qué? Porque aún así nos damos cuenta de que a veces, bueno, las solicitudes siguen faltando información, sigue faltando información que se solicita. Y es que respondáis en cada apartado a todo lo que os preguntan. Vais a ver que debajo de cada epígrafe, o sea, de esos siete epígrafes que vemos aquí en amarillo, luego tienen sus subepígrafes. Y cada uno os explica claramente qué es lo que tenéis que explicar ahí. Entonces, en este primer punto de relevancia, por ejemplo, os aparece en el recuadro, en gris, las preguntas que vais a tener que responder. Entonces, a la hora de cumplimentar vuestro formulario, leerla con detenimiento e ir haciendo TIC, ir comprobando que efectivamente estáis respondiendo a todo lo que os preguntan. Habrá partes en las que podréis extender más o menos por la propia lógica del proyecto, pero sí que estén contestadas. Y esto recomendamos que lo hagáis con los criterios de evaluación que aparece en la base de la convocatoria al lado. Es decir, al mismo tiempo que estáis redactando vuestro proyecto en el formulario, tened a mano esa base de las convocatorias y en la página 1921 os aparece cómo se va a evaluar ese criterio de relevancia, esa calidad de las actividades, esa gestión del proyecto y esa difusión y impacto. Es importante que lo tengáis en cuenta durante toda la elaboración de la solicitud. Y luego también es importante que sepáis que como esto es una plantilla que aplica a diferentes programas europeos, va a haber algunas secciones que no son aplicables en vuestro caso. Os lo va a indicar. Aquí como veis en la parte de abajo, en el recuadro de abajo veis que aparece una línea verde. En este caso, por ejemplo, lo relacionado con StaffEfort, en vuestro caso vais a ver que no es aplicable a la línea de proyecto de cooperación europea. Entonces lo vais a ver también claramente cuáles son los apartados que tenéis que cumplimentar. Y vamos a ir viendo punto por punto, de una manera resumida, porque no tenemos mucho tiempo. Os vamos a remitir a un webinario anterior que realizamos, que sí que vamos viendo de manera específica cada apartado, pero aquí vamos a daros una imagen general. Entonces, en el apartado de relevancia, que aquí a la izquierda veis los cuatro epígrafes que contiene este apartado, que lo veis en color coral, aquí que os van a pedir, pues que expliquéis la relevancia de vuestro proyecto respecto a los objetivos y prioridades de la convocatoria, aquellos que habéis seleccionado previamente, que comentaba Carolina. También tenéis que explicar y mostrar que vuestro proyecto, lógicamente, está basado en un análisis adecuado y oportuno de las necesidades, que habéis identificado, como se ha dicho previamente, esa necesidad, ese reto para vuestro sector, que es innovador, que complementa otras acciones ya existentes a diferentes niveles, regional, local, europeo, y que tiene ese valor añadido europeo, que también lo hemos mencionado. Y este último punto es importante, y por eso lo he indicado en rojo, porque en la anterior convocatoria, sí, estaba el punto 1.4, donde teníais que explicar cómo ibais a abordar desde vuestro proyecto esas prioridades transversales de género, sostenibilidad y diversidad e inclusión, pero, sin embargo, en los criterios de evaluación no se incluía específicamente, quiero decir, en la base de la convocatoria, es importante que el proyecto muestre su estrategia y plan para abordar estas prioridades transversales. Bien, ahora sí, es muy importante que lo reflejéis tanto en el diseño como en la implementación de vuestro proyecto. Entonces, que lo tengáis en cuenta, que es un punto muy, muy, muy importante dentro del epígrafe del criterio de evaluación de relevancia. El segundo criterio de evaluación es la calidad del contenido y de las actividades de vuestro proyecto, incluye estos cuatro puntos que vemos a la izquierda, y ahí vais a tener que indicar que vais a utilizar la metodología necesaria y apropiada para conseguir esos objetivos que os habéis marcado, vais a tener que describir el perfil del partenariado de ese consorcio que habéis creado y la contribución que va a hacer cada uno de los miembros. Vais a tener que definir muy bien vuestros públicos y también los canales que vais a utilizar para llegar a cada uno de ellos, es decir, también cómo se van a beneficiar esos públicos concretamente del proyecto. La coherencia, como hemos dicho, en el diseño del proyecto y su duración, los objetivos, actividades que hayáis marcado, la duración ha de ser menor o mayor, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Y si vais a incluir apoyo a terceros, como ha comentado Carolina, pues si dentro de vuestro propio proyecto queréis lanzar alguna convocatoria, algún premio, alguna bolsa de ayudas, pues tendréis que explicar cuál va a ser el procedimiento para conseguir esas ayudas, desde las actividades que son elegibles, desde los criterios de selección que vais a utilizar en ese concurso convocatoria, etcétera, solo si se aplica. En este punto 2, de calidad de contenido de las actividades, no tenéis que repetir la información que vamos a ver más adelante, que se incluye en la sección 5 de World Package, que los World Package, como ya se ha adelantado, son aquellos paquetes de trabajo que dividen las diferentes actividades de vuestro proyecto. Aquí no tenéis que hacer un listado como el que vamos a hacer en el punto 5, sino más bien lo que se pretende lo que tenéis que conseguir en este epígrafe es que el evaluador o la evaluadora comprendan bien la lógica que hay detrás de las actividades de vuestro proyecto y la coherencia que tiene respecto a los objetivos que os habéis marcado. El tercer punto, el criterio de evaluación es la gestión del proyecto, como os he dicho, a la izquierda veis los epígrafes de este apartado, asegurar que vais a tener una estructura de gobernanza apropiada, mostrar esa capacidad operativa, esos equipos de trabajo, el personal y también mencionar aquellos servicios que van a ser necesarios externalizar y por qué. Luego ya en el apartado de subcontrativo podréis dar más detalles, explicar y mostrar cómo ese presupuesto que presentáis es rentable y asegura una atribución apropiada de los recursos y un punto también relevante para los evaluadores que son las medidas que tenéis previstas para asegurar que el proyecto se va a implementar de manera lógica y que va a asegurar la calidad que os habéis propuesto y para eso es necesario que expliquéis vuestra estrategia de evaluación, de seguimiento y establecer una serie de indicadores muy claros, concisos y medibles. El punto cuatro, último criterio de evaluación es difusión es definir el impacto que va a tener vuestro proyecto a corto, medio y plazo, es decir, qué cambios esperáis que genere vuestro proyecto. En el caso de que haya países terceros implicados también tendréis que explicar, os aparecerá un apartado cómo estos países se van a beneficiar de vuestras actividades. La estrategia de comunicación y difusión que vais a llevar a cabo para llegar a esos públicos que habéis identificado previamente y también cómo vais a alcanzar al público en general, cómo vais a mostrar, visibilizar la financiación europea del programa y también explicar el componente de sostenibilidad de vuestro proyecto, es decir, el impacto que va a tener vuestro proyecto a largo plazo una vez hayáis finalizado con él y una vez que estén publicados los resultados. El punto cinco, estos cuatro primeros puntos son aquellos que se corresponden con esos criterios de evaluación que hemos mencionado y en el punto cinco vais a tener que comenzar a describir los work packages, los paquetes de trabajo. Los work packages, como ya se ha mencionado también, son una descripción detallada y estructurada de las actividades de vuestro proyecto. En el primer punto de este apartado, en el primer subepígrafe del work plan, simplemente vais a tener que incluir una lista breve de los diferentes paquetes de trabajo que decidís establecer y para que lo entendáis de una manera sencilla, pues se trata de que no existe un número concreto de work packages, solo sí que hay un obligatorio que es el de management, el work package uno, pero luego el resto de configuración de paquetes de trabajo tenéis que decidirlo vosotros conforme a la lógica de vuestro proyecto y también de la manera que a vosotros os sea más útil a la hora de organizarlos y de llevar a cabo la implementación. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Entonces, cada paquete de trabajo, en cada uno de ellos tenéis que incluir el nombre del paquete de trabajo, por ejemplo, gestión y coordinación, residencias artísticas, la duración, quién lo va a liderar, si va a ser el coordinador, si va a ser uno de los socios, los objetivos de ese work package en concreto, las actividades que están relacionadas con ese work package, qué actividad, cómo se va a desarrollar, dónde se va a desarrollar y la división del trabajo. Todo esto tiene que presentarse de una manera concisa para facilitar no solo el entendimiento del evaluador y la evaluadora, sino también vuestro propio trabajo de monitoreo a la hora de ver cómo va a ir evolucionando vuestro proyecto. Y en una tabla que aparece dentro del formulario, pues tendréis, aquí os la muestro, ahora vamos a ver, tendréis que incluir el número de tarea dentro de cada actividad, el nombre, la descripción, quién va a ejecutar esa actividad, si hay contribuciones en especie relacionadas con esa actividad, si no, si hay subcontratación. Y luego, también está el punto de los milestones y derivables, los entregables, que vamos a definir a continuación. Todos estos conceptos están muy bien explicados en el formulario, o sea, que si tenéis alguna duda que sepáis que también tenéis la información ahí. Los tres conceptos clave que os queremos referir y que se recogerán en el Grand Agreement, en ese acuerdo de subvención que vais a firmar si vuestro proyecto es seleccionado, son los siguientes. Task, que como hemos dicho son las actividades del proyecto, que cada Work Package debe tener esos objetivos específicos y la relación de actividades relacionadas con ellos en las que se incluye esa descripción, descripción de tareas, hitos y entregables. Los milestones, que son como los hitos o puntos de control que vosotros mismos os vais a establecer para ver si el proyecto se va implementando conforme lo estipulado. Por ejemplo, pues llegado a un determinado momento, vais a realizar un kick-off meeting con todos los socios, en el caso para poder continuar con las siguientes fases, eso se puede establecer como un hito. Si por ejemplo estáis en un proyecto relacionado con coproducción de artes de setembro, por ejemplo, pues una vez que se haya validado el diseño escenográfico, ok, vale, esto es un hito, lo aprobamos, podemos pasar al siguiente. Entonces, estos son puntos de control para vosotros mismos y no son obligatorios. Los milestones, los hitos no son obligatorios, los podéis incluir si os ayudan a vosotros en la implementación, pero si no, no es necesario. Lo que sí que es obligatorio son los deliverables, los entregables. Esto es muy importante porque como ya ha comentado Carolina, ahora vosotros la justificación de vuestro proyecto no se va a hacer con una presentación de facturas, de gastos, etcétera, no, se va a hacer a través de la entrega de esos deliverables, es decir, de sus resultados concretos que justifican que la actividad se ha realizado. ¿Vale? Entonces, en cada paquete de trabajo vais a tener que incluir los deliverables, los entregables que justifican que se ha realizado esas actividades y dependiendo de la actividad vais a decidir un tipo de entregable u otro, por poneros algún ejemplo. Si vais a poner alguna actividad en la que consideráis que el entregable iba a ser una publicación, pues ahí tendréis que describirlo, ¿no? Como veis en esta tabla, cada entregable debe de incluir pues su nombre, el paquete de trabajo que corresponde, que estáis en esa tabla en concreto, la fecha de entrega, el tipo, nivel de difusión, la descripción, si por ejemplo vais a llevar a cabo una serie de seminarios, pues uno de los entregables podría ser la lista de participantes, el programa de la sesión, la encuesta final que se realice, etcétera. En la fase de la convocatoria, las páginas 22 y 23, encontráis una serie de ejemplos, ¿vale? de paquetes de trabajo, como os he dicho, el de gestión y coordinación es obligatorio, algunas actividades, por mencionaros rápidamente, pues ahí podéis identificar como actividades, actividad 1, planificación y preparación de las reuniones de la fase 1 del proyecto, entregable, pues la agenda o acta de esa reunión, ¿no? Para el work package de comunicación y difusión, pues vamos a llevar a cabo una campaña de comunicación digital, ¿cuál va a ser el entregable? Siempre cumplimentando cada una de esas casillas que os he mencionado, pues vamos a presentar como entregable esa estrategia de comunicación, ese report, ¿no? Algunos ejemplos, paso por ellos rápidamente porque vamos mal de tiempo, pero que sepáis que que tenéis más ejemplos en las bases y como os he dicho, vosotros mismos sois los que configuráis esos paquetes de trabajo para que tengan su lógica dentro del proyecto. En esas actividades, como os he dicho, también tendréis que seleccionar pues quién es, quién va a participar en cada tarea, ¿no? Y son esas tipologías de participantes que ya ha mencionado Carolina, entonces tendréis que indicar si es el coordinador el que realiza esa actividad, si es uno de los socios, si esa actividad se va a llevar a cabo mediante una subcontratación, etc. Después de haber indicado cada uno de los paquetes de trabajo, supongamos que son cinco los que habéis decidido, va a aparecer un apartado que es el apartado de subcontrati, perdón, aquí el orden está confundido, pero después de los paquetes de trabajo os aparece el apartado de subcontratación que aquí recordaros que las tareas claves del proyecto, coordinación y gestión del proyecto no pueden ser subcontratadas, ¿de acuerdo? Y que en este cuadro lo que tendréis que hacer es indicar en qué work package se encuentra esa subcontratación, qué tipo de actividad es, describirla, los costes estimados, justificar por qué tenéis que subcontratar ese servicio y también os preguntarán cómo vais a asegurar esa mejor relación de calidad y precio. Como os decía, es muy importante que haya coherencia entre este apartado, el apartado en el que habláis de presupuesto y el apartado en el que habláis sobre servicios que van a ser externalizados. Y a continuación, a modo de listado, tendréis que indicar todos los eventos y acciones que vais a llevar a cabo en vuestro proyecto. es como un resumen a modo de listado para que así se vea claro cuáles son todas las actividades que vais a realizar. El calendario, que es según si vuestro proyecto es para dos años tiene un formato y si es para más de dos años tiene otro, en el tendréis que indicar por cada actividad el tipo de desarrollo, ¿de acuerdo? Y luego, por último, el punto 6, others, que no es aplicable, no tenéis que cumplimentar nada, y luego en el punto 7 que es una serie de preguntas sobre si habéis solicitado otra financiación europea para el proyecto que como sabéis no es posible, o sea, los proyectos no pueden contar con doble financiación europea y si vais a incluir apoyo financiero a terceros pues aquí también tendréis que indicarlo. Y como os hemos dicho junto a este formulario esta plantilla Word tendréis que anexar el presupuesto detallado de la plantilla Excel y la lista de proyectos previos en los cuatro últimos años. Y vamos rápidamente mencionaros cuáles son los errores comunes que nos solemos encontrar cuando analizamos algunas de las propuestas que nos enviáis pero también en base a la evaluación por parte de los expertos y de la Comisión Europea que comparte también con nosotros esas debilidades que suelen ir encontrando. Entonces errores comunes que se encuentran en esa propuesta descriptiva del proyecto la falta de planificación y de concreción a veces esa ausencia de un plan de control y evaluación del proyecto no se especifica bien esa metodología las herramientas que se van a utilizar en relación con el diseño del proyecto como os hemos mencionado y que es muy importante pues en muchas ocasiones se obvia explicar bien cómo se van a llegar a esos públicos no existe una segmentación adecuada de los target group de a quién se va a dirigir cómo y tampoco se tienen en cuenta las prioridades transversales respecto a los públicos que como hemos dicho es un tema muy importante no aparece una descripción detallada de las actividades y en ocasiones a la hora de identificar los entregables nos olvidamos como ha dicho Carolina que tienen un valor contractual es decir que vosotros en esta convocatoria en estas ayudas vais a justificar vuestro presupuesto a través de los entregables entonces tenéis que pensar bien cuáles son los entregables que podéis aportar y no tiene por qué ser miles de entregables sino aquellos que tienen realmente sentido para realmente sentido para realmente justificar que la actividad sea realizada y bueno también no se justifica bien ese aspecto innovador del proyecto y a veces nos olvidamos por eso hemos insistido al principio responder a todo lo que se pregunta y de manera concreta y realista no os olvidéis de los indicadores os lo recordamos y atención a esa terminología esos conceptos que hemos ido mencionando tenerlos claros para así poder responder de manera adecuada pasamos al presupuesto a ver voy a intentar ser rápida recordaros en qué parte de la solicitud se hace referencia al presupuesto lo tenéis en la parte A que se cumplimenta online en la parte B en esa descripción detallada que hemos visto en el apartado 3.3 y también en el apartado de subcontracting y luego en la plantilla Excel es importante que en todas esas partes como decía que aparece el presupuesto haya una coherencia y recordaros que a veces ocurre que la ayuda solicitada que marcáis en la parte A es decir la ayuda que estáis pidiendo a la comisión esa cuantía debe de ser la misma que la que aparece en la plantilla Excel luego para que esto lo veréis en la presentación no vamos a entrar en detalle pero os dejamos aquí el listado de todas aquellas referencias al presupuesto que aparece en la documentación de la convocatoria tanto en sus bases como en el modelo de acuerdo de subvención como en el Annotated Grand Agreement que es un documento muy interesante y muy útil porque ahí os explican absolutamente todo sobre los costes elegibles los no elegibles las contribuciones etc. Consideraciones generales sobre el presupuesto bien como ya ha adelantado Carolina estas ayudas ya se rigen por el sistema de LAMSOMS y esto ¿qué significa? que es una estimación de costes reales que se va a agrupar por esos paquetes de trabajo que hemos mencionado por paquete de trabajo por socio y por tipología es decir dentro de cada paquete de trabajo a su vez va a haber una serie de epígrafes que vamos a ver a continuación y todo ese conjunto en su conjunto establece una estimación de costes eso va a aparecer en el gran agreement que firméis y vosotros vais a poder justificar esos costes a través de los entregables ya no se trata de un presupuesto súper detallado con cada gasto contado al céntimo no se trata de una estimación general por paquete de trabajo las condiciones de vuestro presupuesto se establecerán dentro del acuerdo de subvención os podéis hacer una idea de cómo puede ser eso viendo ese documento de Annotating Grant Agreement que sepáis que sepáis repetimos que el control financiero ya no se lleva a cabo ya no hay esa auditoría financiera con facturas etc por supuesto tenéis que guardar toda la documentación para vuestro propio control financiero y contable pero la agencia nos va a pedir eso la agencia os va a pedir esos entregables que son los que van a justificar vuestras actividades y resultados el sistema de PACO ya ha sido mencionado como os hemos dicho no hay sección de ingresos en el presupuesto solo hablamos de gastos gastos por paquete de trabajo y por beneficiario esto no quiere decir recalco este aspecto que porque ahora la justificación sea a través de entregables tengáis que obviar el seguimiento habitual de un proyecto cultural es decir vais a tener que tener vuestro gasto bien identificados tendrán que ser verificables tendréis que tener un sistema interno de contabilidad incluso nosotros os recomendamos que en primer lugar hagáis vuestro presupuesto como soléis hacerlo en vuestra organización y bueno también acordándolo con vuestros socios un presupuesto súper detallado en el que lo veáis todo claro y luego trasladéis esa información al formato de la plantilla Excel que os pide la convocatoria pero creo que os ayuda mucho creemos que os ayuda mucho ver cómo es el presupuesto pormenorizado y luego de alguna manera eso traducirlo al lenguaje que pide la agencia en esa plantilla Excel recordaros que estos proyectos no pueden generar beneficios y los costes elegibles ¿cuáles son? pues son todos aquellos realizados por un beneficiario ya sea líder o partner en relación con el proyecto y dentro de ese periodo de elegibilidad un periodo de elegibilidad que se va a establecer en vuestro acuerdo de subvención de tal mes a tal mes tienen que ser costes identificables justificables razonables y por supuesto se tienen que corresponder a alguna de las acciones del proyecto y de la tipología de costes elegibles han de cumplir con los impuestos aplicables y con las condiciones fiscales nacionales como se ha dicho el periodo de elegibilidad comienzo y final del proyecto que figurarán en el acuerdo de subvención hay algunas excepciones pero estas excepciones siempre tienen que tener lugar nunca antes de la presentación de la solicitud por ejemplo quizás antes de que comiencéis el proyecto la agencia os llama a una reunión en Bruselas y esto es un gasto que lógicamente no habéis comenzado todavía pero está relacionado con el proyecto bueno pues en ese caso sí que son excepciones que pueden tener cabida ¿vale? puede haber otro tipo de circunstancias pero estas tienen que ser siempre debidamente justificadas y como os he comentado nunca antes del deadline de la presentación de la solicitud en este caso pues en el 27 de febrero relacionar los costes elegibles rápidamente coste de personal por supuesto tened en cuenta que la unidad es persona por mes ¿vale? meses por cada meses ejecutados por cada una de las del personal del proyecto entran compras bienes y suministros bienes y servicios viajes transportes y dietas que os compartimos la guía de cálculo para este tipo de gastos la amortización de equipos que eso vais a encontrar en el propio Excel una pestaña en la que podéis hacer ese cálculo puesto por el acuerdo sus contrataciones excepto project management como hemos mencionado y tareas claves del proyecto apoyo financiero terceros los impuestos gastos de países terceros en este caso ya en este nuevo programa no hay un máximo ¿vale? entonces actividades que tengan lugar en países no elegibles del programa siempre y cuando estén justificados dentro de la lógica del proyecto son elegibles y además pues los gastos indirectos un 7% total ¿no? máximo para costes indirectos para cada beneficiario no elegibles las contribuciones en especie como ya hemos dicho y los costes de voluntariado recordaros que los cambios en el presupuesto en los cambios del presupuesto ya no es necesario hacer una enmienda si hay movimientos de gastos por partidas ¿por qué? porque ya lo importante es la aportación de deliverables de entregables si habéis cumplido con todos los entregables de ese paquete de trabajo me importa que la cuantía que habéis atribuido a una de las partidas de ese paquete de trabajo se haya ido a otra siempre y cuando los entregables se presenten sí que es necesaria una enmienda si se modifica la cuantía de la subvención a un beneficiario si se modifica el reparto de la ayuda entre los socios pero siempre os aconsejamos bueno os aconsejamos si debéis de hacerlo así que ante cualquier cambio de contenido y de presupuesto sobre la propuesta que contactéis informéis a vuestro proyecto project officer será la persona que una vez que vuestro proyecto sea seleccionado hará todo el seguimiento de la ejecución del proyecto con vosotros y por último y perdonad porque creo que me he extendido un poco la plantilla de Excel esta es la primera es un Excel hay varias pestañas esta es la primera pestaña que vais a encontrar es muy importante leer sus instrucciones de acuerdo y como veis en la parte de abajo que le he hecho un recuadro rojo aquí veis todas las pestañitas que componen este Excel no os agobiéis vale además tenemos un vídeo en el que lo explicamos claramente que aquí os vamos a dejar el enlace porque lo vamos a ver de una manera general esas pestañas ahí que tenéis que incluir bien en la primera como os he dicho son las instrucciones en la segunda tendréis que añadir la lista de beneficiarios en la tercera la lista de paquetes de trabajo esto lo hacéis vosotros manualmente luego en la cuarta pues aparecerá una pestaña de presupuesto por beneficiario beneficiario 1 beneficiario 2 beneficiario 3 la pestaña 5 es una estimación de costa total del proyecto y esto se genera automáticamente o sea no tendréis que hacer absolutamente nada conforme los datos que habéis introducido anteriormente aparecerá esta consolidación en la pestaña 6 es la propuesta general del presupuesto y ahí es donde indicáis también la ayuda que se solicita que se tiene que corresponder con lo que habéis mencionado en la parte A de acuerdo se tendrá que corresponder también con lo que habéis mencionado en esta primera página el recuadro que veis en amarillo os indica que en esa primera página de instrucciones tenéis que incluir también cuál va a ser la cuantía que vais a solicitar vale y el resto pues se generará automáticamente y será una visión general por beneficiar el paquete de trabajo todo esto se ve claramente si abro el Excel y vemos viendo cada uno de los apartados pero no tenemos tiempo pero ya os digo que en este vídeo aparece claramente explicado y luego tenéis una pestaña en lo que podéis incluir esos costes de depreciación relacionados con adquisición de equipamientos y si hay algo que tendré que necesitáis aclarar en alguno de los conceptos que habéis incluido hay un apartado que es el apartado 10 otros comentarios donde podéis dar alguna explicación sobre algunos conceptos que habéis incluido en el formulario y que no perdonen el Excel y que puede que no queden claros entonces ahí tenéis la oportunidad de aclararlos y luego hemos estado viendo cada una de las pestañas vale esto que aparece aquí en la parte de abajo pues bien en la pestaña de presupuesto por beneficiario solo que sepáis que veáis aquí que es lo que va a aparecer entonces van a ver el trabajo que habéis creado previamente y en cada paquete de trabajo la tipología de costes entonces como podéis ver aquí os va a aparecer primer punto los gastos relacionados con personal segundo punto los gastos relacionados con subcontratación recordaros que no puede que si supera el 30% debéis de justificarlo en la parte del formulario el tercer punto los costes relacionados con prestación de servicios pues ya sea los gastos de viaje de dietas de equipamiento fees de artistas y otro tipo de servicios que puedan a los que se puedan incurrir luego tenéis el apartado de financial support to third parties en el caso de que tengáis ese apoyo a terceros y por último los costes indirectos entonces estas son las 5 categorías que van a aparecer en cada uno de los work packages categorías que son fijas en cada uno de ellos si por ejemplo establecéis un determinado una determinada categoría de personal en un en un work package que sepáis que eso se va a replicar en cada uno de ellos y aquí finalizo os dejamos algunos enlaces prácticos relacionados con el portal y daros las gracias y perdonar por el retraso gracias Isa aunque vamos un poco mal de tiempo pero es verdad que tenemos muchísimas preguntas yo he ido contestando a más de la mitad por escrito si te parece vamos a ver alguna más antes de dar paso a concomitentes pregunta si en un proyecto de pequeña escala es recomendable elegir solo una prioridad o dos bueno aquí no se tiene en cuenta la premisa de que cuanto más mejor lo importante es que tú puedas justificar bien tu elección si eliges dos prioridades pero solo eres capaz de justificar debidamente una en base a unos resultados esperados y actividades concretas que vayan alineadas con esa prioridad pues entonces es mejor que solo elijas una depende de si eres capaz de justificarlo o bien preguntan en qué consiste o cómo se evalúa lo que llaman la rentabilidad del presupuesto creo que lo llaman en inglés el cost effectiveness aquí lo que se refiere es que en función de los objetivos actividades y resultados esperados tú hagas un cálculo presupuestario que esté acordes pues como hacía antes Isabel con gastos pertinentes adecuados razonables es decir que hagas un buen uso de los recursos en función de los objetivos y resultados esperados preguntan en relación a la coordinación del proyecto las personas implicadas tienen que estar contratadas por cada partner no pueden ser freelancers o autónomos que facturan si no serían subcontratas es así bueno esto lo ha explicado aunque rápidamente pero lo ha explicado todo Isabel las entidades tienen personal que está en plantilla por un lado y luego pueden subcontratar a distintos expertos pues por fees de artistas o un curator si se trata de contratar los servicios de una persona técnicamente no se llama no se considera subcontrata subcontrata es más referido a una empresa o a una organización de acuerdo lo único que no se puede subcontratar es al project manager o coordinador general del proyecto no sé si lo explico muy rápido pero no sé si se ha entendido bien de todas formas cualquier cosa que creáis que no queda del todo clara nos podéis llamar o mandar un correo ¿qué más? Verónica nos pregunta que para un menor escala cómo redactar en cuanto a los criterios de sostenibilidad cómo plantear la reducción de emisiones contaminantes a ver ahí es importante los documentos que hemos colgado en el chat sobre el cálculo de los viajes entonces se trata de reducir siempre en la medida de lo posible el uso del avión si además son desplazamientos de menos de 600 kilómetros no están permitidos eso por un lado buscar siempre transportes que sean más ecológicos o que sean de uso colectivo y planteártelo no solo para los viajes y los costes de producción sino también a nivel interno por ejemplo utilizar papel reciclado cuando vas a imprimir algo etcétera pregunta también si hay un estándar en precio por hora de los participantes principales del proyecto no porque si pensáis los sueldos no son los mismos en un país que en otro o en función del rol que va a realizar de su experiencia y de las horas que va a dedicar no hay ningún tipo de porcentaje preestablecido eso lo calcularán los evaluadores valorarán si creen que son costes razonables o si por el contrario creen que están que están inflados ¿qué más? Estrella pregunta dónde poner el enlace para encontrar socios lo tenéis creo que lo tenéis en el chat si no lo volvemos a poner ahora vale pero vamos si no en nuestra web búsqueda de socios y ahí podéis ver las búsquedas que están colgadas que vienen de Europa y nuestra ficha nuestra ficha técnica vale costes de personal si se puede aportar la totalidad de la cofinanciación de un socio con costes de personal sí es posible o sea si tú puedes justificar que es necesario que tú asignes a X personas con X dedicación de tiempo porque les les pagas tú no habría ningún problema la cosa es que llegues a un acuerdo con todos los socios claro porque a lo mejor hay costes de producción que alguien tiene que pagar si no los vas a pagar tú pero es posible y ya no hay que justificar con nóminas ni time sheets en un proyecto de residencias artísticas si queremos remunerar a los artistas participantes hay que abrir una una convocatoria pública o los socios pueden decidir los participantes bueno no sé si aquí quieres añadir tú algo Isa pero en principio si tú vas a depende puedes hacer un procedimiento abierto o más interno con todos los socios otra cosa es que si tú vas a ofrecer es verdad que si vas a ofrecer premios subvenciones ayudas a terceros como artistas por ejemplo pues no puedes dar más de 60.000 euros a cada uno y tienes que hacer un procedimiento abierto para que se realice en condiciones de transparencia vale y Cristian nos pregunta si este programa en el marco actual ha tenido en cuenta medidas correctivas para impulsar la participación de territorios ultraperiféricos no es verdad que bueno hay ahora un nuevo sistema de cálculo para los viajes y desplazamientos que también se utiliza la línea de financiación de Culture Moves Europe tenemos que decir que es verdad que desde España igual que otros países con regiones ultraperiféricas de ultramar hemos demandado que se incremente la dotación presupuestaria y que de todas formas somos conscientes de que hay que impulsar la participación en nuestro caso del territorio de Canarias y que próximamente vamos a realizar una sesión en colaboración con otros países europeos que están en situación similar y que además vamos a presentar contaremos con la presentación de la nueva guía de oportunidades de movilidad desarrollada por Ondemov así que próximamente tendréis más información preguntan ¿un centro de investigación científica se puede presentar como socio? por supuesto porque no es obligatorio que sea del sector cultural y creativo lo importante es que haga una aportación con valor añadido con un rol específico que ayude a la consecución de los objetivos Antonio nos pregunta hemos contactado con empresas de Europa a través de Link incluso algunos nos han respondido bien ¿se puede cofinanciar en especie? no como decíamos antes si a ti no te supone coste alguno no puedes considerar que es parte de tu cofinanciación se puede utilizar y es muy bienvenido para el proyecto pero no puedes imputarlo a tu parte de la cofinanciación los costes de personal sí los costes en especie no otra cosa no entiendo lo de sufragando el coste de una publicación otra cosa es si el proyecto sí puede generar ingresos venta de entradas venta de una publicación en ese caso sí sería posible siempre y cuando el proyecto en su balance final no genere beneficios creo que ya lo tenemos todo no sé si tenemos alguna mano alzada sí hay una tenemos a Alberto aprovecho brevemente para responder a Naviñas que me dice que tiene un problema con el documento Excel que le aparece como bloqueado que no puede añadir beneficiarios cuando abrís el Excel fijaros bien que la parte de arriba os va a aparecer un pop-up que es habilitar edición entonces si le dais ahí no tenéis por qué tener ningún problema a la hora de cumplimentar el Excel si os sigue dando problemas contáctanos y os intentamos ayudar de todas formas podemos dar paso a la persona que ha levantado la mano y ya el resto de las consultas las responderemos por email porque son muchísimas y tenemos que dar paso ya vamos muy mal de tiempo tenemos que dar paso al caso práctico ¿de acuerdo? Yo tengo una pregunta buenos días ¿qué tal? Muchas gracias por el seminario Yo parece que vamos a proyectos europeos y quería saber en este caso concreto ¿cuánto se valora o qué necesidad hay de que la entidad responsable del proyecto sea una entidad pública cívica privada? Ya sé que teóricamente a la Unión Europea no va a decir específicamente pero yo os pregunto a vosotras ¿cuánto? Nosotros somos una organización cívica una asociación de ciudadanos y ciudadanas y desde ese punto de vista pues no sé si tenemos que pertrecharnos con algún otro tipo de institución o cultural o museo o estatal un gobierno local un ayuntamiento gracias muchas gracias Yo diría que es que todo depende de los objetivos que tú te plantes y de la estrategia que te marcas por ejemplo si quieres plantear un proyecto en el que no solo participen organizaciones de la sociedad civil sino que por ejemplo quieres abordar el tema de políticas locales y europeas y cómo deben mejorar ciertas condiciones de los profesionales de la cultura pues ahí lógicamente te vendría muy bien o sea estratégicamente necesitarías algún socio de las administraciones locales o regionales para bueno que tenerlo como socio y como interlocutor y que y que te dé también ese ese feedback y bueno que tenga una participación relevante como digo es que todo depende todo está en función de los objetivos que te marques y de la estrategia muchos socios es importante tenerlos en cuenta según tipologías en función del público al que quieres llegar o de los resultados que pretendes obtener de todas formas si te queda alguna duda nos puedes llamar y lo comentamos con más detalle gracias bueno pues como decía tenemos que dar paso ya al caso práctico a a Frank Iroga y Alicia Ruiz estáis ahí con nosotros bueno pues nada lo primero buenos días a todas especialmente a las compañeras que estáis del sector cultural aquí pues desearos que estéis muy bien hace menos de un año nosotros estábamos en esta misma situación así que entendemos perfectamente bueno pues que es un periodo de mucho trabajo de mucha intensidad así que desearos mucha suerte en este proceso y esperamos poder aportaros un poco de nuestra experiencia aquellos aprendizajes que hemos ido recabando durante este año también pues agradeceros a la gente y al equipo de Europa Creativa que nos hayáis invitado a esta sesión sobre todo darnos la oportunidad de poder compartir nuestro proceso y también agradeceros bueno el acompañamiento que nos habéis dado a lo largo de este año que verdaderamente es un buen punto para empezar porque te encuentras muchas veces en la situación de que no sabes por dónde empezar un tipo de estos proyectos y todos estos webinars que realizáis y también la atención que dais a las entidades participantes a través del email y videollamada pues es súper útil y estamos muy agradecidas así que también pues transmitiros esa idea que sepáis que hay un equipo de personas que está ahí para atender también vuestras dudas y acompañaros en este proceso para que se haga también un poco más amable y que os resulte mucho más sencillo para quienes no conozcáis nuestro proyecto nosotros somos concomitentes está aquí Frank Quiroga que es el coordinador general del proyecto él os va a hablar un poco más después sobre los ejes principales de nuestro proyecto que se llama Artic Lab for Sustainability y va a presentaros cuál es la estrategia que nosotros hemos seguido para incorporar a un proyecto de cultura una perspectiva medioambiental porque consideramos que desde la cultura tenemos que empezar a interpelar diversas problemáticas que tienen que ver con el cambio climático y con cuestiones medioambientales y los estamos incorporando como una de las principales estrategias también dentro de nuestra asociación yo soy Alicia Ruiz soy la gestora de proyectos de concomitentes y voy a intentar señalaros algunas claves que nos han parecido fundamentales en la formulación de este proyecto no queremos estendernos mucho en la presentación de lo que realizamos ni tampoco vamos a entrar mucho en detalles sobre nuestro proyecto sino que vamos a intentar enfocarnos más en cuestiones prácticas que seguro que os van a resultar mucho más interesantes pero os van a enviar por el chat algunas documentaciones de lo que realizamos en concomitentes y sobre todo señalaros que somos una productora cultural que impulsamos proyectos artísticos a partir de una reivindicación ciudadana los acompañamos a través de un proceso de mediación que dura entre dos y cuatro años y la filosofía del proyecto es que cualquier persona pueda convertirse en un mecenas de una obra de arte contemporáneo una obra que esté enfocada a cuestiones sociales o ambientales que afectan a su entorno más cercano y así subvertir un poco los discursos más hegemónicos del arte facilitando un proceso de escucha y trabajo cultural enfocado al tejido social ahora mismo tenemos seis proyectos activos en el estado español y gracias a la financiación de este proyecto europeo vamos a iniciar en 2027 un séptimo proyecto en los montes de Coso en 2023 perdón bueno sí en 2023 iniciamos este nuevo proyecto en los montes de Coso en Galicia cuando nos planteamos iniciar este proyecto europeo estábamos en un proceso de ver cómo nuestra asociación podía seguir escalándose y extendiéndose a lo largo y ancho del estado español y también tras haber iniciado el proyecto en 2018 tener en cuenta que concomitentes es una asociación relativamente joven en ese sentido ya contábamos con un equipo un poco más estable y con unas estrategias algo más definidas y es cuando nos planteamos solicitar este proyecto europeo decidimos que 2022 tenía que ser un año de inflexión para nuestro proyecto y que una financiación europea nos podría ayudar a ello tanto a nivel económico como también a nivel de visibilidad de proyecto como ya se ha remarcado esta era la primera vez que presentábamos un proyecto europeo no teníamos experiencia previa en ello y con eso también queremos desmentir algunos de estos mitos que hay sobre estos procesos que nosotras mismas incluso también teníamos como en cierta medida interiorizados no es necesario tener experiencia previa tampoco es necesario que vuestros partners la tengan pero sí que es verdad que si ya has presentado un proyecto de esas características te va a resultar mucho más fácil precisamente por lo que os comentaba Carolina e Isabel hay toda una serie de terminologías en la elaboración del proyecto toda una serie de mecanismos de protocolos que os van a pedir que a priori os pueden resultar un poco complejos de entender pero vais a tener que ir aprendiendo todas estas cosas a través de la práctica y a través de la redacción del propio proyecto por otro lado tampoco hace falta un equipo de personas un equipo humano muy grande en nuestro caso la oficina de coordinación de concomitentes que son quienes llevamos más el día a día de la asociación somos tres personas y en nuestro caso podemos decir que pusimos en marcha un proceso de trabajo en el que al menos dos de nuestras personas de nuestro equipo de trabajo estaban dedicadas prácticamente exclusivamente a la redacción del proyecto durante dos meses es decir es un esfuerzo bastante grande el que se hace desde la asociación pero también teniendo en cuenta que somos un equipo humano bastante pequeño otro de los consejos en este sentido que sí que os daríamos sobre todo si es la primera vez que planteáis un proyecto europeo es que contéis con un apoyo externo aunque sea puntual de una persona que sí que conozca este tipo de proyectos que conozca el lenguaje y la formulación porque eso os va a ayudar mucho a tener una visión externa de cómo tenéis que adaptar vuestra idea para que se adapte a los mecanismos de financiación europea en nuestro caso por ejemplo tuvimos una lectura muy detallada y con mucha atención de parte de Carolina de la oficina de Europa Creativa que nos resultó verdaderamente útil y también contamos con una lectura de un asesor externo especializado en proyectos europeos porque os van a indicar una cantidad de comentarios que son fundamentales para que vuestro proyecto sea bien evaluado de cara a empezar todo el proyecto nos planteamos como tres preguntas fundamentales que son las que guían un poco todo el trabajo ¿qué queremos hacer? ¿con quién vamos a hacerlo? ¿y cuáles son nuestros objetivos? sobre el qué vamos a hacer en nuestro caso creímos que era fundamental enfocar el proyecto desde nuestro expertise desde lo que nosotros ya hacemos y a la vez orientarlo hacia las bases de la convocatoria pero sobre todo plantear un proyecto que para nuestra asociación sea interesante ya que son proyectos largos de una duración de dos años y que a par nos ayude también a seguir adelante con los objetivos propios que tenemos para esto tenemos que revisar muy bien las bases ver qué es lo que se busca y ver cómo conectarlo con nuestro proyecto esto a priori os puede parecer que es un ejercicio un poco complejo pero enseguida vais a encontrar muchos puntos de conexión porque las bases son muy amplias y si no las encontráis en las bases de esta convocatoria seguramente hay otras convocatorias de la Unión Europea que coincidan mucho con vuestros objetivos en nuestro caso lo que vamos a hacer a través de este proyecto de Art Living Lab for Sustainability es desarrollar tres proyectos locales de participación ciudadana en tres países europeos a su vez estos proyectos interpelan las reivindicaciones de esas comunidades basadas en el uso de determinados elementos naturales que históricamente han tenido una vinculación importante con esas zonas es decir lo que vamos a hacer es usar nuestra propia metodología nuestra metodología habitual en una escala europea con tres procesos diferentes que se desarrollan de forma paralela con nuestros dos partners principales a la vez vamos a ir extrayendo una serie de conclusiones y realizando una serie de workshops para difundir estas formas de hacer de cómo juntar art y sostenibilidad a otros profesionales del sector que esto también es algo que se evalúa muy bien en los proyectos europeos entonces si tenemos en mano las bases de 2022 vamos a ver que ya estamos interpelando a numerosos puntos a los que hacen referencia las bases como cooperación con otros agentes culturales europeos formación para agentes del sector cultural interpelar cuestiones de medioambientales facilitar la recuperación o la conservación del patrimonio europeo etcétera sobre los partners en nuestro caso son proyectos semejantes que de hecho ya conocíamos que pertenecen a una red europea de la que concomitentes forma parte que es la red nouveau commanditaire y lógicamente yo os recomendaría que intentéis trabajar con algunas asociaciones o entidades que conozcáis previamente esto lógicamente os va a facilitar el trabajo enormemente tampoco es necesario que las conozcáis personalmente pero sí que es verdad que es fundamental que sean asociaciones con las que compartís objetivos porque eso va a hacer mucho más sencillo todo el trabajo y también nos va a dar mucha más tranquilidad saber que son personas con las que estáis alineadas en ciertas perspectivas con respecto a los partners un consejo bastante básico quizás también pero importante es que si vosotros vais a ser coordinators del proyecto no esperéis a tener una confirmación en clara de los partners para comenzar a redactar porque como sabéis los plazos son muy breves y vais a tener que invertir mucho esfuerzo para redactar el proyecto entonces tenéis que ir redactando a la vez que vais estableciendo conversaciones con los partners y también tened en cuenta que como coordinators el 90% de la redacción del proyecto la vais a tener que desarrollar vosotros porque sois quienes tenéis que conocer al 100% el total y la complejidad de lo que vais a desarrollar como tercer punto intentando también resumir un poco y disculpad que os esté soltando así como mucha información a bocajarro los objetivos de nuestro proyecto son la parte más importante y estos objetivos son los que os van a ayudar a desarrollar el proyecto tienen que ser tanto unos objetivos propios que sean fieles a lo que hacéis en vuestro día a día en vuestra asociación pero también es muy importante que veáis cómo estos objetivos se alinean con el trabajo que está desarrollando la Comisión Europea en torno a este tipo de iniciativas con eso tenemos que demostrar que nuestro proyecto va a aportar a una estrategia europea global y esto es muy importante tenéis que leer investigar y revisar todo lo que la Unión Europea está haciendo en torno a vuestras áreas de trabajo porque esto le va a dar gran estabilidad y solidez a vuestro proyecto y va a demostrar que no es un proyecto aislado sino que desde vuestra iniciativa vais a poder interconectaros con el trabajo que está haciendo la Unión Europea porque finalmente a través de estas convocatorias ellos lo que buscan también es la consecución de sus objetivos y de su estrategia global con vinculación a esto y sé que han incidido mucho en ello Carolina e Isabel es súper importante que tengáis en cuenta el tema de los work packages y yo os daría un consejo si pudiera volver hacia atrás nos lo daría a nosotros mismos y es que empecéis el proyecto por el final el proyecto por el final entre comillas porque claro cuando abrimos ese formulario infinito empezamos a rellenar lógicamente por el principio y creo que por mucho que nos incidan en este tipo de webinars pasamos por alto todas esas tablas que hay al final y sobre todo la tabla de los work packages es muy importante porque es lo que va a definir si el proyecto es viable tanto a nivel económico como a responsabilidad de los diferentes partners como en equipo de trabajo presupuesto y tened en cuenta que no solo es importante para la evaluación sino que también va a ser lo que sirva para hacer un seguimiento de vuestro proyecto a posteriori así que de verdad dadle muchísima importancia a esa parte familiarizaros con esas terminologías con lo que implican con lo que debéis incluir y sobre todo vincularlo durante toda la reacción de vuestro proyecto porque es muy importante que hagáis referencias constantes a el tipo de acciones que vais a hacer cuáles son los objetivos y cómo las vais a materializar cómo las vais a hacer tangibles en estos work packages y sobre todo también otra cosa a la que os han indicado las compañeras de Europa Creativa es que incluyáis todo tipo de informes estrategias informes de riesgo que den solidez a vuestro proyecto a la hora de decir que el proyecto va a funcionar y que tenéis toda una estructura y un mecanismo que va a hacer que el proyecto sea posible y todo esto tenéis que ir vinculándolo y hilándolo junto a vuestros ejes temáticos que en este caso como os comentamos al principio nuestro proyecto gira en torno a un eje entre participación social cultura y sostenibilidad que es un poco lo que os va a explicar un poquito más Fran porque en estas bases uno de los cross-cutting issues era también la lucha contra el cambio climático y precisamente creo que ese es uno de los puntos que también han resultado más favorables para la selección de nuestro proyecto y un poco para acompañar también esta presentación que estaba haciendo Alicia la cuestión es como os decía Alicia da trabajo vamos que seáis conscientes de que da trabajo hay que ser finos y un poco ya luego adelantamos un poco comentar algunas cuestiones relacionadas con cultura y sostenibilidad pero en lo que es la relación de la convocatoria yo aquellos que no tengáis tiempo para dedicarle esos dos meses de trabajo yo no me presentaría porque creo que es una pérdida de tiempo es decir si os presentáis con conciencia de que supone trabajo es un trabajo que luego tiene resultados y lo único que hay que ser es fino lo que tenemos que intentar es que cuando nos presentemos tanto los objetivos como las acciones estén todas bien ilvanaditas que vayan unas relacionadas con la otra igual que los grupos los públicos a los que nos dirigimos que pensemos bien a qué públicos qué acciones y por qué esas acciones dan respuesta a estos objetivos y al igual que no hacernos objetivos grandilocuentes porque muchas veces queremos parece como que para convencer a ese posible jurado cuanto más 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 parece que nos lo van a dar y no es así sino es cuanto mejor hay más posibilidades de conseguirlo eso supone que es una constante redacción del proyecto pero bueno que se hace pero que hay que pensarlo sentarse bien qué es lo que se busca cómo se va a conseguir porque ahí y eso pasa en todas las convocatorias ahí es donde ves que hay un trabajo fino de trabajado y está pensado entonces bueno que le dediquéis ese tiempo el proceso luego es también bonito porque es un ejercicio también bonito de afinar bien qué es lo que buscamos o sea que yo también lo recomiendo pasado el tiempo pero bueno cuando estábamos en él vamos era un poco insoportable pero ya veis que tiene resultados un poco y entonces en esa relación simplemente de dar unas pequeñas pistas porque no es el momento para abordar esta la relación entre cultura y sostenibilidad pero bueno ya lo sabéis vosotros los objetivos de desarrollo sostenible no está incluida la cultura como un elemento como una ODS o como un elemento fundamental pero la cultura lo tiene que permear todo en la sostenibilidad y ahí nosotros dentro del sector cultural y aquellos que trabajamos en este ámbito tenemos que ser conscientes de reivindicar cuál es nuestro rol o cómo podemos contribuir ante esta mejoría climática desde la cultura entonces es desde ahí desde donde nosotros podemos operar porque no vamos a ser ingenieros agrónomos o forestales para generar cambios en los modos de producción agraria por ejemplo pero sí somos personas que atienden a qué conocimientos o saberes se daban en determinados contextos de cara al intercambio de semillas tradicionales o a manejos del territorio ahí hay eso es cultura entonces creo que también nosotros ser capaces de ver qué genealogías hay de manejos de territorio de formas de habitarlo de formas de vivirlo todas esas cuestiones han de ser incorporadas también en estos procesos cuando hablamos también de la necesidad de la transición ecosocial en la que nos vemos abocados y hay múltiples informes que trabajan en torno a eso esa toma de decisiones que vamos a las que nos vamos a tener que enfrentar si no están vinculadas o relacionadas con las comunidades o las comunidades no son partícipes muchas comunidades se van a quedar otra vez nuevamente atrás es decir tenemos que ser capaces de trabajar con muchas comunidades para que estas comunidades no van a ser subalternas y quedar al margen de todos estos procesos y ahí de nuevo nosotros tenemos un especial papel una especial relevancia de cómo incorporamos a esas comunidades en esa toma de decisiones cómo generamos la cultura es también son laboratorios de experimentación somos lugares en los que podemos tramar desde los que tramar esa toma de decisiones esa gobernanza entonces ahí también cómo podemos desde la cultura lograr que la ciudadanía se involucre más y en esa involucración en torno a la sostenibilidad que sea capaces también de tomar decisiones entonces nosotros eso en los proyectos que presentemos tenemos que incorporar esos espacios de toma de decisiones donde las comunidades puedan participar y se logre esa idea de ese engagement de ese compromiso porque nosotros podemos cohesionamos el territorio y muchas veces hacemos trabajos que no lo valorizamos porque lo entendemos como ámbito cotidiano y para poneros un ejemplo sencillito nosotros en los proyectos se van a desarrollar en tres como os dijo Alicia en tres contextos tres contextos rurales en la comunicación muchas veces cuando hablamos de comunicación generamos también como esa gran dilocuencia de bueno la comunicación se genera a través de redes sociales de Facebook Twitter Instagram notas de prensa y obviamos por ejemplo la potencia de ir al bar y hablar con los vecinos en el bar y eso lo hacemos muchas veces solo que no metemos como una acción porque bueno le damos menos valor eso es comunicación y eso es una comunicación directa más desde guerrilla entonces esa también es importante porque es otra forma de accionar también procesos que hay que darle también esa visibilidad porque desde ahí seguramente ayudas a generar espacios más informales espacios informales son fundamentales visibilizar esos lugares donde generas esos espacios de toma de decisiones que vaya más allá de la asamblea otras instancias para encontrarse y como eso ayuda que vertebra también el territorio cohesiona a esa comunidad esos elementos es donde opera la cultura y además también y por no extenderme tampoco mucho más en la generación de nuevas éticas y de nuevos imaginarios es donde va a estar también nuestro papel relevante dicen muchas veces y es verdad y eso tenemos que también ser conscientes como si fuera una especie de manual de autoayuda pero donde puede operar más la cultura y donde tenemos más importancia es un elemento que es seguramente el más complicado que es el cambio de éticas y de imaginarios tenemos que generar toda una relectura y generar nuevos significados para palabras como el éxito como el progreso entonces desde ahí es desde la cultura en ese cambio de éticas donde va a operar y es de donde nosotros tenemos que empezar a trabajar de cara a ver cómo podemos incorporar esa sostenibilidad en la cultura y nada pues con estas pequeñas pistas y bueno también deciros que para cualquier duda en el email de info arroba concomitentes.org que que os podemos echar una mano recomendaros también que os hagáis socios de la European Bauhaus porque es relevante también de cara y que lo van a ver yo creo positivamente y es un buen espacio también para empezar a tejer alianzas con otros potenciales socios y luego bueno lo que os decía también Alicia de lectura sobre sostenibilidad hay un informe muy interesante del British Council de Missing Pillar que es muy relevante en esta idea del pilar olvidado que siempre se habla de cuando la sostenibilidad se entiende solo desde los ejes social, ambiental y económico y el cultural que sería ese cuarto pilar que no está tan presente pero como vemos seguramente más relevante si cabe que los otros Muchísimas gracias por vuestra intervención además ese tema que abordáis es muy interesante y muy poco abordado en los proyectos de cooperación europea es verdad que la mayoría tienden a buscar a seleccionar otros topics y otras prioridades así que bueno deseamos mucha suerte con la implementación del proyecto comentaros a todos que todavía no está colgada la información sobre este proyecto en la plataforma porque concomitente se encuentra ahora en la fase de la preparación de la firma del acuerdo de la subvención y una vez que esté todo eso ya cerrado y bien atado es cuando estará disponible la plataforma de resultados así que bueno como decía muchísimas gracias a Fran a Alicia y a todos los que nos habéis acompañado hoy veréis que hemos respondido finalmente a todas las preguntas que había unas de viva voz y otras por escrito y deciros que aquí nos tenéis al teléfono al correo para cualquier cosa que creáis que no ha quedado clara o cualquier nueva consulta y recordaros que ahora se lanzará automáticamente la encuesta os agradeceríamos mucho es muy breve se contesta rápidamente y nos va a dar mucho feedback para ver cómo cómo mejorar con estas actividades nuestras así que muchísimas gracias y claro si puede un momento es que he tenido un lapsus antes y es un tema importante y es que el deadline de la convocatoria es el 23 de febrero a las 5 de la tarde de acuerdo que mencioné antes 27 23 de febrero por favor vale no te preocupes yo en la pregunta una pregunta o dos que contesté ya lo puse también 23 a las 17 horas vale no te preocupes bueno muchas gracias y hasta pronto el vídeo estará disponible en unos días y la presentación en unas horas gracias nos vemos en unos días nos vemos en unos días